vamos a comenzar estamos transmitiendo desde el google cloud summit así que si hay un poco de ruido en el fondo es por eso y la primera parte con la que vamos a empezar es vamos a tener que instalar todos los componentes necesarios para poder correr kubernetes localmente entonces lo primero que hay que hacer es instalar este proyecto que se llama mini que el cual es un entorno de kubernetes local y bueno esto va a depender de la plataforma en la que ustedes se encuentren si están en mac lo pueden hacer con hombre si no pues tendrán que seguir las instrucciones de minicube para su plataforma y por los requisitos de minicube es que tengan algún sistema de virtualización como puede ser virtual box vmware hyperkit pues el gratuito que yo les recomiendo es virtual box funciona muy bien y pues este va a ser un requisito antes de poder instalar el minicube ya que minicube funciona con estos ambientes de máquina virtual después de instalar el minicube tenemos que instalar un comando que se llama kubectl de igual manera eso va a depender de la plataforma en la que se encuentren si están en si están en mac se puede hacer con homebrew sería brew install kubectl y pueden activar la el autocompletado corriendo estos comandos y bueno después de tener el kubectl ahora sí se hace el minicube asegúrense como les comentaba de tener un ambiente virtual como virtual box y estos son opcionales son los que les van a dar el autocompletado para que cuando presionen tab les sugiera comandos que pueden correr una vez que terminan la instalación hay que ejecutar este comando eso es muy importante ya que va a permitir que las imágenes que tenemos compiladas en nuestro docker local las pueda ver el minicube que tenemos instalado después de que ejecutamos esa instrucción podemos ver ahora podemos checar si todo está instalado correctamente utilizando este comando para kubectl este para minicube y pues si quieren saber si su minicube está corriendo o está apagado siempre pueden ejecutar minicube status bueno si se ocupan más información sobre el proceso de instalado pueden referirse a estas urls en ellas se encontrarán información de ya específica de la plataforma en la que quieran ejecutarlo y bueno ya que tenemos todo instalado vamos a aprender a cómo trabajar con un clúster de kubernetes primero que antes de hacer eso vamos a definir unos conceptos que son tres muy importantes el concepto de un nodo el concepto de un pod y el concepto de un servicio un nodo va a ser para nosotros una máquina virtual podemos tener el clúster se administra por número de nodos que va a ser nuestro número de máquinas virtuales que están corriendo nuestros contenedores orquestrados por kubernetes como segundo concepto tenemos el concepto de un pod un pod es la unidad mínima deployable en kubernetes y está compuesta por una serie de contenedores que forman una parte de la aplicación en muchos casos puede ser que nuestro pod tenga un solo contenedor y para fines prácticos en algunas ocasiones podemos decir que un contenedor es equivalente a un pod pero no siempre es el caso ya que como les comentaba un pod puede tener varios contenedores que se comunican entre sí y bueno la unidad que vamos a orquestar es el número de pods que tenemos y kubernetes se va a encargar de saber en qué máquina virtual ubicar esos pods dependiendo de los recursos que tenga disponibles si en un momento nuestro clúster una de nuestras máquinas falla o se está actualizando kubernetes automáticamente va a mover nuestros pods donde se ejecuta nuestra aplicación y los va a ubicar en otra máquina virtual es decir en otro nodo y por último tenemos el concepto del servicio un servicio nos va a ayudar a definir la comunicación entre pods es decir si tenemos un pod que tiene un contenedor por ejemplo de un balanceador con Nginx y queremos comunicarlo con una aplicación bueno pues para eso tenemos que habilitar puertos dentro de los pods que a la vez se habilitan puertos dentro de los contenedores y los van a interconectar y bueno todos estos conceptos los vamos a ir viendo durante el desarrollo de esta sesión una vez que que tengan instalados los componentes que mencionamos el primer paso vamos a inicializar nuestro ambiente de Minikube como les comentaba recordando Minikube es nuestro ambiente local de Kubernetes y podemos inicializarlo con una configuración específica como permitirle más memoria de nuestro sistema ahorita con que lo inicialicen con Minikube Start va a funcionar bien para lo que vamos a probar y también pueden indicarle cuántos núcleos quieren que utilice las máquinas virtuales para que van a ser orquestradas por Kubernetes y si su clúster ya está corriendo también pueden cambiar la configuración sería con este comando que es Minikube Config Set Memory y bueno cuando quieren detener su ambiente local de Kubernetes o Minikube hacen Minikube Stop seguido de un Minikube Delete si quieren borrar lo que se estaba ejecutando y todos los contenedores y todos nuestros clústeres podemos habilitar este proxy de Kubernetes que nos permite comunicarnos con un dashboard de Kubernetes que es el dashboard administrativo de nuestro clúster de nuestros pods nuestros servicios y es desde donde vamos a poder ver el estatus y controlar todo nuestro deployment de manera gráfica mediante navegador obviamente también se puede controlar todo con comandos de Kube Control y bueno si queremos saber la IP en la que se encuentra nuestro Minikube y con la cual podemos acceder a los clústeres que están dentro simplemente ejecutamos Minikube IP una característica que tiene Minikube es que tiene add-ons y pues más adelante platicaremos un poco de los add-ons que nos permite habilitar si ejecutan este comando pueden ver la lista de todo lo que lo que ya trae por default y para habilitarlos se ejecuta en este comando Minikube add-ons enable o disable y el nombre del add-on que queremos habilitar o deshabilitar entonces para esta práctica vamos a ejecutar vamos a habilitar un add-on que se llama ingres el ingres nos va a permitir comunicarnos desde nuestra máquina al clúster que está corriendo en Minikube y si no tenemos el add-on podemos nosotros crear el el servicio el cual se crea con este YAML que podemos ver aquí en el que decimos el tipo es un ingres y aquí configuramos a qué servicio de backend y a qué puerto se va a comunicar otro add-on que podemos agregar es el de FreshPod este nos ayuda a que Kubernetes esté monitoreando si un si un contenedor si un pod para la terminología de Kubernetes se muere o empieza a tener problemas simplemente se reinicie entonces si habilitamos esto el FreshPod nuestro servicio nuestros contenedores de Kubernetes se van a monitorear para que se reinicien y cuando tengan problemas y pues para monitorear clústers hay muchos métodos se puede utilizar algo llamado Hipster SeaAdvisor podemos integrar herramientas como InfluxDB Grafana y pues más adelante vamos a ver cómo se hace esa integración por default Kubernetes ya tiene habilitado algo llamado Hipster y algo llamado SeaAdvisor que son procesos que están colectando información de diferente tipo como uso de CPU uso de memoria y métricas personalizadas que nosotros podemos customizar y pues bueno este va a ser la gente que nos permite obtener esos datos SeaAdvisor lo van a dejar de utilizar en las próximas versiones de Kubernetes entonces lo que hay que utilizar en estos momentos es el Hipster y se instala como un pod que tiene su contenedor ejecutando su proceso y como bien decía colecciona todos estos eventos y todo este monitoreo toda esta información que está ocurriendo en los otros pods y lo hace a través de un servicio que presenta Kubernetes por default que se llama Kubernetes y pues bueno internamente se encarga de hacer la comunicación y recolectar los datos y nosotros podemos utilizar una base de datos como InfluxDB y un dashboard como Grafana para poder conectarnos si queremos nosotros personalizar la interfaz con la que monitoreamos nuestras métricas y pues se levantaría también como contenedores adicionales como les comentaba si Advisor en las próximas versiones de Kubernetes lo van a dejar de usar pero es bueno conocerlo también es algo similar a Hipster y nos da una interfaz ya ya construida en la cual podemos monitorear las métricas uso de memoria uso de CPU etc y pues bueno para habilitar el Hipster hay que ejecutar este comando minikube don't enable Hipster y con el open podemos abrir la interfaz otra forma de ver el dashboard es minikube dashboard y este es el dashboard default de Kubernetes bueno en este caso del minikube pero es muy similar al que nos da si nosotros ejecutamos QVCTL proxy nos va a dar un dashboard bastante similar en el que podemos ver información como número de nodos en nuestro cluster pods ejecutándose por nodo servicios que tenemos habilitados el status de los pods el uso de CPU uso de memoria la información general de nuestro cluster y de nuestro Kubernetes y bueno eso fue por la parte de monitoreo y ver cómo está trabajando nuestro cluster y bueno nos vamos a ir vamos a hablar un poco de los servicios como les mencionaba es uno de los componentes importantes de Kubernetes existen varios tipos de servicios todo en Kubernetes de igual manera que en Docker Compose se define en archivos de punto tipo punto yaml yaml como vimos en el webinar pasado y bueno entonces el servicio se define siempre definimos kind service y tenemos varias configuraciones que podemos hacer en el parámetro tipo tenemos tenemos por ejemplo los load balancers tenemos un ingres tenemos bueno esos son los principales con los que vamos a estar trabajando entonces son los que tenemos que conocer tenemos uno que se llama node port que ese es para que dentro de nuestro cluster internamente se habilite la comunicación pero no con el exterior cuando queremos habilitar la conexión al exterior de nuestro cluster de Kubernetes tenemos que utilizar un ingres o dependiendo de la plataforma en la que hagamos el deploy podemos usar un balanceador de carga en este caso estamos definiendo un balanceador de carga que se comunica mediante el puerto 8086 a nuestro pod que tenga el nombre influxDB entonces asumiendo que tenemos un pod llamado influxDB con su puerto 8086 habilitado al momento de nosotros crear este servicio de tipo load balancer ya podemos comunicarnos desde el exterior del cluster hacia nuestros pods y al definir que sea tipo load balancer por default plataformas como Google Cloud Platform nos van a dar un balanceador de carga para el caso de load balancer nos dan un balanceador de carga TCP que es un a proxy y pues nos permite hacer configuraciones muy básicas si queremos hacer configuraciones de nuestro balanceador de carga un poco más avanzadas tenemos que utilizar en vez de un load balancer un servicio de tipo ingres y un servicio de tipo ingres en el caso de Google Cloud Platform que es con lo que vamos a estar trabajando en el próximo webinar pues ya nos habilita este balanceador HTTP que pues ya trabaja en el nivel 7 en la capa 7 y pues nos permite hacer cosas como terminar el SSL y pues configuraciones más avanzadas y pues si queremos saber qué servicios tiene nuestro cluster definidos podemos ejecutar este comando que se llama group control get service aquí en vez de SVC ustedes pueden escribir service o services son sinónimos el comando los agarra los tres sin problema y lo que les va a dar es todos los servicios que tenemos definido en este caso nos menciona que tenemos un balanceador de carga y nos da la dirección IP del cluster esta es la dirección interna de nuestra red interna del cluster y lo interesante aquí es la IP externa que nos da con la cual nosotros nos podemos conectar al cluster desde fuera y bueno aquí nos dice cuáles son los puertos que está utilizando el protocolo y hace cuánto que creamos el servicio otro tipo de servicio como les comentaba es el ingres el ingres como les decía nos va a dar un balanceador de carga HTTP HTTPS y para definirlo de igual manera lo único que va a cambiar principalmente es que en vez de kind load balancer va a ser kind ingress y tenemos que definir este apartado que se llama spec y definimos unas reglas de balanceo reglas de forwarding hacia donde este ingres se va a conectar tenemos que decirle que se conecte con un servicio que se llama influx y a un puerto que se llama 8086 una nota muy importante para que un un servicio de tipo ingres un servicio de tipo ingres siempre se conecta a otro servicio a diferencia de un load balancer un load balancer ustedes lo pueden definir que se conecte directamente a un pod en el caso de un ingres ustedes tienen que definirle al pod al deployment al que se van a conectar tienen que definirle otro servicio de tipo node port no de port que es el que tenemos acá arriba para posteriormente ese servicio node port conectarlo con el ingres entonces aquí como pueden ver el ingres se conecta a un service name y a un service port que es el que les mencionaba un node port y ese node port a su vez se conecta a los pods y bueno bueno pues esos son los tipos principales de servicios node port para comunicaciones internas y con ingres ingres para comunicación externa con balanceadores http en el caso de google cloud platform y el load balancer que se conecta directo a un deployment a tus pods y utilizando un balanceador TCP ahora vamos a ver el concepto de escalamiento horizontal una ventaja de utilizar Kubernetes es que podemos configurar el número de pods que queremos que se estén ejecutando así como el número de máquinas o de nodos que se estén utilizando es decir si nosotros queremos en un momento o si en un momento sabemos que que nuestra aplicación va a recibir más tráfico simplemente ejecutamos comandos y tenemos más pods que atienden más peticiones sin incrementar la latencia y pues todo escala de manera muy sencilla como comentábamos en el primer webinar esa es una de las principales ventajas de utilizar Kubernetes es que la manera de escalar tu aplicación y tus servicios es muy sencilla y existen dos tipos de escalamiento existe el escalamiento manual y el escalamiento automático el escalamiento manual bueno ustedes ejecutan un comando y le especifican en los parámetros cuántos pods quieren cuántos nodos quieren en el clúster etcétera y para el escalamiento automático ustedes configuran varios parámetros el que viene por default en Kubernetes es el uso de CPU entonces nosotros podemos especificar a partir de qué porcentaje de uso de CPU se escala automáticamente nuestro número de pods si nosotros queremos utilizar otra métrica diferente tenemos que tener acceso al hipster y hacer endpoints que le van a permitir a hipster leer esas métricas como por ejemplo número de conexiones que estamos atendiendo número de la latencia tal vez que estamos teniendo en nuestros servicios y el hipster estaría monitoreando esas métricas para que a partir de cierto umbral que nosotros especificemos pues se escale de manera automática el número de pods y tengamos una capacidad más grande de servicio de cómputo o de lo que sea que necesitemos en ese momento y pues obviamente esta parte del escalamiento automático tiene varios parámetros como es el downscale delay el cual nos dice ok una vez que se detecta la métrica que dispara el escalamiento automático si nos damos cuenta que ya no se requiere ese servicio con esa capacidad que ya la demanda bajó o se requieren menos recursos pues bueno va a tener que pasar un delay que nosotros definimos aquí para que se escale nuevamente hacia abajo o se reduzcan los números de pods mejor dicho y bueno para esto hay que tener habilitado el hipster ya que es el que va a estar monitoreando estas métricas que usa el autoescalamiento y pues podemos configurar el acceso para para la parte de las métricas personalizadas y bueno aquí podemos ver con este comando get hp horizontal pod autoscaling qué es lo que tenemos para el escalamiento si tenemos cuál es nuestro target de uso aquí dice cuando lleguemos al 50% se va a escalar y actualmente estamos en 0% el número mínimo de pods que puede tener nuestro nuestro deployment número máximo de pods número actual de réplicas que tiene y bueno eso es para la parte del escalamiento ahora para la parte de cómo crear un deployment cómo configurar tus pods para que estos puedan estar en tu clúster de Kubernetes y para eso vamos a ver un ejemplo de cómo de cómo se hace esta parte bueno aquí vamos a ver un archivo .yaml para que puedan ustedes ver cómo se describe nuestro ambiente de Kubernetes cómo definimos los servicios cómo definimos los deployments un deployment es la parte que va a configurar los pods y que los va a administrar y qué otro tipo de cosas podemos definir entonces aquí estamos viendo que estamos definiendo un persistent volume es decir es la forma en la que nosotros le indicamos a Kubernetes que ciertos containers queremos que tengan persistencia a la máquina a la que se están ejecutando entonces aquí tenemos unos metadatos que son el nombre de nuestro persistence volume claim y la parte importante es aquí en spec donde definimos un access mode que es cómo se va a interactuar esta integración con nuestro volumen persistente y pues vamos a decir qué tipo de almacenamiento es el que va a utilizar cuánto almacenamiento es el que va a utilizar acá de igual manera tenemos otro persistent volume claim aquí tenemos un servicio de tipo load balancer este servicio de load balancer lo vamos a conectar al puerto 3000 y a la aplicación que se llama grafana al que tenga este selector tenemos acá otro servicio que es el que vamos a conectar con influx db a este puerto y a la aplicación que tenga este selector influx db este servicio no es un load balancer este servicio es un node port es decir este influx db solo se puede comunicar de manera interna no podemos acceder a él directamente desde el exterior y aquí llegamos a la parte interesante los deployments de los que he estado hablando y que tal vez no esté muy claro todavía de qué se trata bueno un deployment básicamente es lo que va a administrar nuestros spots nos permite escalarlos nos permite escalarlos automáticamente configurar ciertos parámetros como lo que utiliza el hipster para el fresh pod para checar el estatus de su salud si tiene que modificar algunos etc y pues bueno vamos a ver cómo se define un deployment primero que nada le damos metadatos le damos un nombre le decimos ok este deployment que va a controlar pods quiero que controle quiero que tenga el nombre influx db y agregarle la etiqueta app influx db quiero que empiece con un pod a esto se refiere el número de réplicas cuántos pods quieres que tenga al menos inicialmente cuando se cree el deployment aquí le pasamos un template y la parte importante aquí es los specs en los specs vamos a definir este pod bueno este deployment que controla pods qué va a haber dentro de esos pods cuántos contenedores vamos a tener qué van a tener habilitado qué variables de entorno etc entonces para este caso tenemos solamente un contenedor podemos ver más abajo no hay más contenedores dentro de este deployment entonces estamos hablando de que este pod va a tener un solo contenedor que se va a llamar influx db que utiliza la imagen de de contenedor influx db con la etiqueta latest y le vamos a pasar a ese contenedor estas variables de entorno influx db http out enabled y más configuraciones también vamos a decirle a este contenedor qué puerto es el que vamos a habilitar y qué volúmenes qué rutas queremos montar con volúmenes de persistencia y le asignamos un nombre para después utilizarlo con los volúmenes persistencia claims que teníamos acá arriba para esta parte aquí le decimos ok ese persistencia volúmenes que yo había definido arriba y le puse este nombre quiero que sea la forma en la que vas a conectarte de este pod con lo que definimos aquí en el contenedor y bueno aquí tenemos otro deployment es decir otro administrador de pods y estos pods que van a tener bueno estos se van a llamar grafana tienen parte de la imagen de contenedor grafana latest de igual manera pasamos configuraciones de entorno habilitamos puertos montamos volúmenes y de igual manera especificamos el que teníamos definido acá arriba grafana que se conecte con este administrador de pods y bueno este es un ejemplo de cómo se configura un este un deployment en el que tenemos perdón un clúster en el que tenemos dos deployments es decir dos administradores de pods cada uno cada uno de ellos tiene funcionalidades diferentes uno se encarga de los pods para nuestra base de datos influx de b la cual tiene persistencia porque si no perderíamos toda la información de nuestra base de datos ya que recuerden que los contenedores cuando se mueren su file system y sus archivos se pierden a menos de que se hayan escrito al volumen de la máquina en el que se ejecutan lo cual se logra con esta parte de aquí y tenemos otro deployment que se encarga de la parte del grafana que es lo que nos va a dar la visualización y esta parte de los dashboards de igual manera tuvimos que definir los servicios para nosotros podernos comunicar estamos definiendo un load balancer para comunicarnos con el grafana y bueno un servicio interno de tipo node port que es el que grafana va a utilizar para comunicarse con influx db en donde podemos ver esto aquí en la parte donde tenemos el deployment de grafana podemos ver que tiene habilitado el puerto 3000 y nuestro servicio bueno aquí como variable de configuración de grafana le estamos especificando el puerto que va a utilizar entonces ya con este puerto 3000 habilitado nosotros al momento de indicar que tenemos un load balancer al puerto 3000 con nuestra aplicación grafana bueno pues ya la IP que se nos asigne para este servicio de balanceamiento de carga se va a integrar directamente a la aplicación grafana al deployment grafana a esos pods con este puerto y pues ya tenemos un punto de acceso y bueno pues no sé si tengan alguna duda recuerden si tienen dudas pueden mandarme un correo al mismo que les proporcioné en la primera sesión que es lhernandez arroba nirshortmx.com y con mucho gusto les atenderé las dudas que tengan y pues bueno esos son los conceptos básicos de de ejecutar Kubernetes de manera local con un minikube espero que les haya sido de utilidad en el próximo webinar vamos a tener una sesión dedicada a cómo llevamos nuestro deployment de Kubernetes ya a una nube a Google Cloud Platform va a ser el ejemplo y pues bueno en vez de utilizar minikube vamos a utilizar directamente Google Cloud Platform y vamos a crear un servicio que ya no va a ser un ambiente local ya se va a poder accesar desde cualquier parte y vamos a ver cómo es el dashboard de Google Cloud para Kubernetes cómo nos permite controlar el número de pods el número de nodos ver nuestros servicios ver nuestras configuraciones modificarlas hacer una actualización en nuestros pods y pues todo lo que nos ofrece esta plataforma entonces pues no se pierdan el próximo webinar va a ser muy interesante porque ya vamos a llevar todos los conocimientos que hemos estado adquiriendo para finalmente tener una aplicación deployada en un en una nube este de muy buena calidad como es esta de Google Cloud y pues poder probar nuestras nuestras aplicaciones y pues eso sería todo por hoy y muchas gracias